¿Quién no lloró? ¿Cómo un beso se da a mí? A mi mamá y cómo andé, y te olvidarás No te dejé, no me pasó Quiero dejar de crecer, pero tu amor es por otro bien Yo te dejé, no me conformé losovyczę Que delante la mano Que delante la mano Que delante la mano E con yo no adiós que no sufrió ningún amor y la vueltita, la vueltita, la vueltinita y esto es su amor a las señores